Nuevo sorteo internacional de una impresora 3D que se llevará a un afortunado ganador Acordaros de que el enlace para participar en el sorteo estará en la descripción del vídeo Muy importante, el sorteo acaba en 7 días Como ya he dicho en sorteos anteriores hace unos días, tengo sorteos para esta semana y para la que viene enteros Así que estaros pendientes al canal, suscribiros para ser los primeros en participar En el canal acordaros que tenéis un listado grandísimo de sorteos de todo tipo Tenéis sorteos de Playstation 5, de varios sorteos de iPhone 14, de ordenadores gaming También tengo un sorteo de un ordenador gaming que lo voy a subir la semana que viene, no sé cuándo Pero estaros pendientes también de Playstation 5 que voy a subir, etc Estaros pendientes, suscribiros para ser los primeros en participar El sorteo acaba en 7 días, como podéis ver arriba del todo a la derecha Estos son sorteos oficiales, así que no os preocupéis porque son páginas reales Y no os van a pedir ningún dato fuera de lo común Como siempre digo, si tenéis alguna duda dejádmela aquí abajo en la sección de comentarios O en mi Twitter que lo encontraréis en la descripción del vídeo, muy importante Si alguno tiene una duda y se la puede responder, se la responde y así nos ahorramos tiempo Ya que sabéis que hay muchísimos comentarios y no puedo responderos a todos Ya que me llevan muchísimas faenas, entre encontrar sorteos, responder comentarios, etc Pero bueno, yo siempre estoy muy activo también Así que nada, hasta aquí el sorteo de esta impresora que se va a llevar a un afortunado ganador Y nos vemos mañana con un nuevo sorteo Espero que tengáis mucha suerte y a participar Chao, chao